Konnichiwa yyuchu no oito fachi YA DEJA DE HABLAR JAPONES Bueno estamos aquí en una nueva video de reacción para el canal número 700 que hago acá y bueno vamos a reaccionar a una parodia animada pero en 3D pero no está en inglés que me había parecido en recomendado cuando yo reaccioné creo que el domingo creo que en la parte de del bombudo así de Kishito me ha parecido una recomendación esta al toque ¿no? y bueno yo lo iba a verlo pero se me olvidó se me pasó y bueno ya pasó 6 días bueno vamos a ver ahora de que es ¿no? y es una animación entre Bulma y Vegeta se llama si Bulma y Vegeta situación en el tráfico o no si está en inglés y voy a ponerlos de tu lado si vamos a ver dudas solo un minuto que vamos a reaccionar varios videos de este canal y a ver que vamos a ver capaz pinta bueno, pinta bien no sé y bueno ya Kishito lo he puesto vamos a reaccionar a este y a este ok 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 mete a vuelvo al alto tráfico 20 minutos después que chata hija no nos vamos a ir a ningún lado de esta cosa vamos a ir a volver ya te dije que deberías empezar a crecer como un aeroplano entonces vamos a ir a la call ¡hey Vegeta! ¿qué pensáis que estás haciendo? ¡me dejame ir! ¡vamos a volver a la calle ahora! Falso service ¿estos hay ahí? ok estuvo buena pero demasiado corta no? todo igual, si me gustó doblay y bueno ok vamos a reaccionar a este otra vez a una animación que es Bulma interviene o interroga a personajes de Dragon Ball Z no sé suena interesante y vi la miniatura tiene Bulma con unas orejas de conejo no sé por qué y lo que referencia a Dragon Ball clásico igual también a conejita de Playboy no sé Thor Fandom también hace fan eh...Fan May Round y bueno vamos a reaccionar a este y a ver qué contiene ok ok gracias por hacerlo aquí hoy ¿estás interesado en la posición de la científica que tenemos aquí en el Cácero? entonces dime ¿por qué deberíamos llamarte? cariño soy maldita quiero decir si tuvieras unas cualificaciones perfectas entonces, bebé ¿qué tal es la cualificaciones? ¡Suscríbete! ¡Eres racista! ¡No! ¡No tiene sentido! ¡Eres una cosa aliena ¡Eres racista! ¡Eres escuchando de mi abogada, Missy! bueno, ella dijo que si me hiciera un trabajo que paga mientras ella se va a retirar mis testigos no, Kilo sabes que no te puedo dar este trabajo, ¿verdad? por favor estoy desesperada porque eres la más fuerte del universo ¿cómo puede tu madre no me hace volver a ir ahí, Bulma como mi amigo más viejo tiene que ver ¿Data? no ahora, estoy entrevistando eso es eso ¿Suscríbete? eso es bien de ti, Hon pero no necesito algo no, que se rosa y no 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 ¡Que se rara! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Riza! ¡What a...! ¡Surprise! ¡Alright, Earthwoman, let's make this quick! ¡You and I don't see eye to eye, but I didn't drop, so... ¡Let's just get off! ¡Umm! ¡Ok, Riza! ¡But this is an opening for a scientist! ¡I don't really think...! I tried being reasonable and look what happened! Yeah, but the real scene is not... ...and still continue to be prejudiced! I have saved the universe and it's still not enough! And here I am, looking for a dog... ...just trying to better myself... ...and you won't even give me a chance, you bitch! I suppose I'll go back to being an evil emperor... So you don't want the job then? No! Really? You two? You two? You two? You two? You two? No, we don't... We're here with... We're here with... Go home! What's that? No, we're here with... No, we're here with... No, we're here with... No, we're here with... After all the rejects I've seen today, it's nice to see someone with a brain of mine. Oh, you mean like that? Yeah. Huh, I really thought Piccolo had a shot. Seven of the two, are you giving relief scientists to decide? Eh? Can you... ...candle it? Jajajajaja This door gets the fear all over again! Ah, shit! Ah, that's the best! Excuse me, I'm here for the scientist position... You're fired! Are you sure? I haven't even... Do you have a job? I can't handle on that more interview today! It's yours. Great! Does this mean I get to be canon too? El canon no. No, es de videojuego, vamos Fighters. Ok. Esta sí me gustó bastante que la anterior. Ya estoy suscrito, ¿no? Y bueno, sí. No, la verdad sí bastante. Ah, me pegué esta. Con 18, yo. A ver este. Ok. La música, la música de Fighters. Outs make a little interesting, are you ready for this shitращ team? You're just gov aol TP talking o. RC試ẽles, a гром ch бог. I'm ready. You're going down. Ruh, no. Alright t Whats too. How come Vegeta and Bulma had to leave the beach? Why? Because they forgot trunks. Hey, you overscott me? You overscott me? How's it go? Alright, let's do this shit. ¿Almos? No 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 ¿Crees que Toriyama? No ¿Cómo es Toriyama? No ¿Crees que Toriyama? No me reí, hay que cambiar la ropa, o no me reí Se acercó Quiero decir que te ríes pierdes obviamente Maybe I am, maybe I am not, I mean, why do women pay more attention to the appearance than improving their minds Excuse you It would make me have to break your arms again Wait but you like that don't you Please ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No... ¿Cómo está 3 inches? ¿Vale a la hora? No, no, no... ¿Estás bien? ¿Cos es verdad? ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! ¡Hajajaja! Hey, I'm just laughing as hard as you did when you saw your husband's piece for the first time. Ah, she can't even laugh at it cause it's that true. I mean, it worked enough for us to have married. Yeah, yeah. Spoken like a woman who had sex with a man with 3 inches. FYI, FYI. I was breaking the fourth wall in more ways than one and then... Y a half.... No se trabajó por una parte. OK. Eh, estuvo buena, si... Mira de qué te puedo decir. Ya no me lo leí porque bueno... Aún no... No lo entiendo y bueno... Estuvo lavada en el perro aca... Y se bajó la batería... de la iluminación, o si que no se... Vamos a ver una más y creo que lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Deja sentada. Un pequeño chat con ellos. Con mi arma. Chila, no. Chila, sí. ¿Tiempo después de la noche? ¿Torbel? ¿Eh? No hay cosas fuera. No hay ruido. Me pegamos, ¿verdad? ¿Aquí? Nah. Qué esfuerzo en mi pute. Le doy ya a su mención de ahí. Y... Creo que esto ha sido todo. Espero que por lo menos... Bueno, ya corta la hora porque ya me voy a quedar sin luz. No sabe de nada. Y bueno, gente, si te gustó este video puedes darle una me gusteada, compartir y suscribirte a este canal para más reacciones como este. Y bueno, yo me despido hasta acá. Soy Oseultime y nos vemos en la próxima reacción. Bye. He oído. Aparece unxtrem лай Adiós. 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 ¡Suscríbete!